y y y y y yo y bueno los días cómo están si soy morena la nueva morena y me quite las extensiones anoche y me arreglé es un poco lo que es mi pelo que ahora para rizarse se demora un poquitico porque les cuento que cuando me puse las extensiones me hice tipo un deslizado ligero para que con el pelo de las extensiones que es un pelo como un poco lacio quedaran bien no entonces bueno me quité las extensiones y ahora me quedé con mi pelo así me voy a quedar un buen tiempo así con mi pelo para que coja aire y nada vamos a comenzar el plot de hoy aquí ayer les grabé amigas porque lo que pasa es que me cogí un diguita para hacer varias cosas que tenían que hacer ocuparme de varias cosas y bueno no les grabé quería agradecerle muchísimo a todas las suscriptores que han llegado nuevas gracias a mi hermana mario pulido muchísimas gracias a ti mi hermanita ya tú sabes que te quiero muchísimo y que bueno ya tú sabes que yo te agradezco de persona y agradecerles a todas las nuevas que han llegado de verdad al canal muchísimas gracias muchas me decían que porque yo no le ponía corazón o no les agradecía pero amigas a esa hora yo estaba durmiendo aquí en italia es bien diferente el horario respecto a américa estados unidos etcétera y bueno les pude responder ahora por la mañana le puse sus corazoncitos y sus cosas nada espero que todas se encuentren muy bien que que les guste mi canal que les guste nuestro contenido y que bueno que hayan llegado para quedarse que es lo fundamental no nada vamos a empezar el blog de hoy aquí espero que les guste les mando un beso muy grande y nos vemos ahorita bueno amigas ahora mismo termine de bajarme probando hacerme las cejas yo no soy muy buena haciéndome las cejas de hecho casi nunca me las hago sea me he hecho el lapicito y ya pero trate de hacérmela como el estilito que casi todo el mundo quiere hacérsela trate de hacérmelas hay y más o menos creo que me vinieron bien no sé díganme ustedes cuál de las dos que se ve mejor me gusta más cómo quedó esta no sé si esta estará bien pero me gusta más cómo quedó esto ahí no saben cuántas veces me la quité y cuántas veces me la volví a hacer porque la verdad es que no soy muy práctica en eso estoy aprendiendo ahora poquito a poquito y nada saqué ese pollo que pueden ver ahí porque es el que voy a hacer voy a hacer una recetica para ustedes hoy en la noche y bueno lo saqué para que se fuera descongelando recogí toda la casa bueno el pedacito de casa que tenemos porque no es tan grande la recogí completa raidera está arriba con la niña que ella ahora quiere estar ahí arriba en compañía y bueno está ahí arriba viendo los muñequitos y eso el televisor y yo estoy aquí abajo terminando de recoger la casa hoy el blog ha sido así amigas ha sido así adentro de la casa porque en realidad esto está bien feo de hecho les cuento que aquí donde yo vivo en la casa de aquí son cinco apartamentos no son cinco apartamentos y o sea yo vivo aquí en el medio y los tres que tengo al lado en uno fue donde murió el señor el otro está vacío y en el otro de una mujer pero casi nunca la veo entonces abajo hay dos hay dos y en el que está en la derecha se llevaron a la muchacha porque la mucha es enfermera y entonces se la llevaron por el lío del virus así que ya se pueden imaginar no sé bien si es que ya está contagiada o menos sólo lo sé pero se la llevaron y nada de hecho nosotros no tenemos contacto para nada porque ustedes saben cómo son en estos países convives pero no es que conoces a la persona nosotros vivimos aquí hace ahorita va a ser un año y nosotros no conocemos a nuestra a nuestros nuestros vecinos ustedes saben los que vivan en países así ustedes saben cómo es la vida aquí no y bueno se la llevaron ahí estaba la ambulancia todo el mundo lleno de ropas blancas y se la llevaron allá así que no sé cómo va a ser la cosa y las voy a esperar para hacer la comida para hacer el pollito ese que les quiero hacer la receta y hemos estado todo el día así dentro de la casa porque de hecho no tengo ni carro el carro se lo llevaron para hacerle una asistenación que tenían que hacerle y bueno estoy hasta sin carro amigas y aquí mirando un poco sus comentarios que los estoy mirando desde 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 este teléfono perdónenme he visto que muchísimas personas nuevas han llegado al canal y muchas me hacen muchísimas preguntas por ejemplo está Inés Ortiz Hurtado que me dice Morena somos muchas personas nuevas que estamos llegando al canal si por favor nos hacen un history time de cómo conociste a Raider y nos cuentas cómo radicaste ahí en Italia y cómo lo llevaste a él bueno esto se lo respondo para todas yo tengo un history time en el canal ya donde explico cómo conocí a Raider lo pueden buscar les voy a dejar el videito al final de este para que se lo puedan ver y les cuento que yo vivo aquí en Italia desde que tengo 16 años ahora tengo 30 vine desde muy jovencita pero vine pues reunificación familiar aquí está prácticamente toda mi familia esta mami mis hermanas todo el mundo está aquí en Italia a Raider lo conocí en una panadería en Cuba un día que fui con mi prima comprar unos panes y lo conocí allí también me preguntan mucho que cómo es que Raider llegó aquí a Italia pues les cuento que Raider llegó aquí a Italia por un paquete turístico son estos paquetes turísticos que se hacen para que la persona pueda conocer otros países entonces gracias a eso yo pude traer a Raider aquí en Italia conmigo y ya en el mes que viene el 26 del mes que viene cumple un año aquí en Italia bueno aquí estoy mirando que Kenia Roja me pregunta lo mismo y bueno ya les contesté que como lo traje fue por un paquete turístico para hacer esos paquetes turísticos tienes que tener muchos requisitos primeramente tienes que tener una cierta cantidad de dinero en el banco después tienes que comprarte el paquete como tal que es así que se llama y hacer tipo una pequeña entrevista que ni siquiera es una entrevista donde Cuba te da la salida te da el permiso de salida para poder estar un cierto tiempo en el extranjero solo que con Raider fue diferente porque Raider vino y ya se quedó aquí el mes que viene como les digo va a cumplir un año así que bueno ya esa pregunta la estoy respondiendo ¿no? bueno por aquí también encuentro la pregunta de Eunice Rodríguez que me dice de qué parte de Italia en qué parte de Italia están y cuánto tiempo llevan ahí bueno Raider como les digo cumple un año el mes que viene y yo ya llevo más de unos y yo llevo más de unos 14 años aquí en Italia ella me pregunta de qué parte de Italia somos pues nosotros vivimos en Roma en la capital también por aquí encuentro el comentario de Ross C que me dice claro salió de Cuba claro que lo pensó ya tenía que regresar en Italia para que él como que yo era su boleto de salida pues te digo Ross que ella prácticamente lo que me dice aquí si se pueden fijar ella prácticamente lo que me dice ahí es como que él no lo pensó dos veces porque en mí vio rápido un boleto de salida te digo Ross que ahí te equivocas mi amor porque Raidel hasta vendió su carro en Cuba Raidel tenía un carro en Cuba y lo vendió para poder venir aquí en Italia conmigo y vino conmigo este paquete lo podía haber hecho hasta solo estando solo o sea no es un paquete que tienes que estar con una mujer que vive en Italia para hacerlo es un paquete que muchos de ustedes si saben de esto saben que puedes hacer solo siempre y cuando tengas el dinero para hacerlo él lo hizo para venir conmigo podía haberlo hasta mucho podía haberlo hecho hasta mucho antes de haberme conocido pero escogió hacerlo conociéndome y bueno por eso fue que vino para acá conmigo pero no mi amor no fue que en mí vio un boleto de avión para venir entiendes fue algo natural que se surgió y él vendió su carro vendió muchas cosas de sus pertenencias para poder venir aquí y estar aquí conmigo bueno María del Rosario Ángel me dice hola saludos more buena chica bueno chica ¿por qué te agarras tanto el cabello? te explico que es una costumbre que tengo cuando hablo de estar agarrándome el cabello lo hacía más cuando tenía las extensiones ahora lo hago un poco de menos pero es una costumbre porque justamente cuando estamos grabando nos estamos mirando yo estoy mirándolos a ustedes pero si hago así me miro yo a la cámara y entonces uno siempre busca la manera de tener el pelo bien acomodado para hacer estos vídeos y para salir a que te conozca el mundo ¿no? entonces es una costumbre como que me veo un pelito fuera de lugar y me lo estoy tocando pero es una costumbre que tengo y ni te preocupes por eso aquí también Fátima Lago me dice pero si estás casada este será tu novio ¿no? pero es muy guapo bueno ante todo muchísimas gracias por lo de guapo si Raider es un negro fino como le llamamos en Cuba es bien bonito es un muchacho joven y sí pienso que estar casado o menos no es la diferencia cuando uno tiene una relación estamos en el 2020 y no es necesariamente no hay que necesariamente estar divorciados para tener otra pareja conozco millones de personas que están separados no se han divorciado por X motivo y están separados y se han hecho otra vida así que no creo que eso sea el problema igual gracias por lo de guapo te mando un besito bien grande aquí también está el comentario de Aminta Espinel que me dice pero tu esposo es de Cuba y tu hija es de otro cubano no entiendo pues te explico ya te había respondido el comentario como bien puedes apreciar ahí uy no enfoca como bien puedes apreciar ahí pero igual te lo digo aquí para las otras chicas que tengan la duda mi hija es hija de un italiano y él es italiano como mismo mi hija nació aquí en Italia mi hija es hija de un italiano y de consecuencia mi hija nació también aquí en Italia Raidel es cubano pero no tiene nada que ver con el papá de mi hija o sea son personas muy diferentes nos llevamos muy bien somos muy amigos todos pero no el papá de mi hija es italiano y mi hija también nació aquí en Italia y Raidel es cubano que bueno ya eso ustedes lo saben aquí también tengo a Nanigeli del Rosario que me dice que no es placentero ver como me cepillo los dientes en videos y te explico mi amor eso fue un video bien atrás que hice donde me estaba cepillando los dientes en la mañana a mi discúlpenme las que a las que le molestó pero bueno ya eso pasó yo en realidad lo hice sin ninguna mala intención y bueno al momento que me di cuenta y que ya me habían dicho que no estaba bien más nunca lo hice pero no lo hice con ninguna mala intención o sea fue algo espontáneo para que formara parte de lo que es mi rutina de la mañana pero no lo hice con ninguna mala intención al contrario ok bueno aquí estaba buscando el comentario de una amiga que me decía More de qué parte de Santiago son ustedes yo soy santiaguera como ustedes ahora mismo no lo encuentro aquí pero quiero decirle no yo no soy de Santiago yo soy de La Habana igual que Raidel pero nos gusta muchísimo Santiago de Cuba Guantánamo, Orguín todas las provincias nos encantan de hecho antes de venir para acá para Italia nos hicimos un viaje bien largo hasta Guantánamo y nos caminamos toda completamente todas 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 las provincias de Cuba me encanta me encanta el ambiente que tienen todas esas personas me encanta la solidaridad que tienen lo buena que son recuerdo que en Guantánamo mi niña estábamos yendo al monte de Maca del silencio disculpen y mi niña no había almorzado el carro se nos rompió en pleno monte y una señora muy agradable con un fogón pique del antiguo todavía con luz brillante le hizo un arroz con huevo y se lo dio a mi niña y muy agradable esa señora y recuerdo que le regalé 20 dólares y se puso hasta a llorar pero muy agradable me encanta me encanta me encantan todas esas provincias y bueno amigas yo quería saludarlas a todas aquí tengo toditos sus comentarios que les he puesto corazoncitos porque bueno yo estoy operada de la mano para muchos de ustedes que no lo sepan y no puedo responder muchos comentarios pero si respondo algunos gracias a todas las que se han suscrito al canal verdaderamente muchísimas gracias les he respondido poquitas preguntas así porque son las que me han hecho igual más adelante les voy a hacer les voy a renovar mejor dicho un history time para que puedan saber más de nosotros porque el que hicimos igual se los voy a dejar al final para que lo vean pero bueno cualquier duda cualquier pregunta que tengan pueden hacérmelas bienvenidas al canal espero que de verdad les guste y nada vamos a ponernos a cocinar porque ya miren está cayendo en la noche aquí les traigo la hora de la receta la hora de la comida la hora que les gusta a ustedes por aquí como pueden ver les tengo pollo aquí les tengo la mitad de una cebolla picoteada aceitunas tres dientes de ajo un dado vegetal le tengo dos hojitas de laurel dos tomáticos picaditos y por aquí les tengo naranja dulce ¿por qué les traigo esta receta amigas? no siempre le hago las recetas comunes o recetas que conoce todo el mundo también me gusta hacer recetas inventadas por mí que son muy ricas muy buenas porque muchas de ustedes ya las han probado como la carne con el yogur y etcétera muchas que les tengo aquí en este canal ustedes saben que detrás de cada blog yo les dejo siempre lo que voy a cocinar y me gusta compartirlo con ustedes porque puede ser una idea para muchas ¿no? bueno esta receta de hoy es una receta inventada por mí no la he visto en ningún lugar ustedes saben que me pongo muy creativa en la cocina y me encanta pueden apreciar también que los ingredientes que ven aquí son todos naturales no hay nada del otro mundo nada que pueda ser un contraste diferente estoy usando la naranja dulce y la aceituna porque la aceituna ensalada y la naranja dulce como lo llamo como mismo es el nombre es dulce entonces le va a dar un contrasto súper rico al pollo vamos a empezar primeramente dorando el pollo que ustedes saben que me gusta dorarlo bien y sellarlo para después ir echándole los ingredientes paso por paso esta receta igualmente lleva azúcar y lleva también puré de tomate ya se los iré enseñando paso por paso a medida que lo vayamos haciendo la primera cosa que voy a estar haciendo es poniendo el fogón en alto o sea lo voy a poner en 9 para que este aceite se caliente bastante como pueden apreciar ahí ya está encendido vamos a esperar que el aceite caliente bastante para poder emergir todo lo que es el pollo y se vaya dorando por ambas partes aquí como pudieron ver le eché el pellejito del pollo porque a mí me gusta yo se lo quité a estos pedacitos porque son los que le voy a dar a mi hija pero los puse aquí porque a mí me gustan bien doraditos ahora lo que vamos a esperar es a que se dore bien el pollo por ambas partes y selle para después ir echándole los demás ingredientes como pueden ver ya los revolví un poco ahora vamos a dejar que suelte un poquito su juguito lo que es la naranjita y todo el contraste que le va a dar la aceituna con la naranjita es un sabor bien rico todo esto va a tener puré de tomate aquí lo tengo voy a echarle la pasta mutti que es buenísima es una de las mejores aquí en Italia a esto le vamos a agregar un poquitico de sal al gusto así ustedes saben que me gusta innovar mucho en la cocina y entonces bueno yo les voy enseñando las receticas que voy haciendo ustedes si gustan la prueba y pueden ver si les gusta o menos ahora vamos a esperar que se mezcle un poquitico los sabores e inmediatamente le vamos a echar lo que es el puré de tomate ay buenas noches mi prima ay mi prima pero hace rato que no te veía que linda tú estás ay Dios mío yo pensé que tú no ibas a venir déjame quitarme la jafa pero y ese vestido que te puse prima a ver dame una vuestecita ahí ay que cosa más linda caracho con este sí ay Dios mío con ese sí con este sí da gentada prima yo pensé que no ibas a venir hoy ay qué la comida me quedó espérate que yo traigo un presente para esto qué trajiste para comer esta es la ocasión para eso un poco de agua mi amiga ay prima yo pensé que te iba a traer un poco de agua ay qué bien ay qué bien algo exacto seguro sí sí sin o más tú te sientes libre prima muy libre como el viento ay Dios mío tengo una caña arriba que no te puedo explicar se honda trabajando es mejor que el trabajo pero estamos tranquilos estamos tranquilos en estos días en estos días no contaste que me voy para Cuba sí porque ahí la Cuba ya tengo todo ay Dios ya todo con el prairie y todo estoy contenta pero vas a virar pero vas a virar prima seguro que muchacho ah voy a hacerme la gallana en Cuba y ven acá desiste las tetas eh no mijo no es que no sé últimamente las pechugonas no sé ah puede ser por las pastillas que te está tomando ay Dios mío ay 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 seate aquí primo seate ahí seate ahí mira lo que yo estaba preparando la comida y todo para raíz de poquén pero raíz fue a comprar cigarros mira mira que lindo no dale dale come 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 mira que rico lo que hice prima hice un pollito bien rico mira que rico si déjame probar pruébalo a ver pruébalo a ver si te gusta porque tú eres un poco mona yo me acuerdo de Cuba que tú eras media mona para comer no no aquí se me acabó la monería mía espérate un momento se te acabó quítate los pelos delante de la cara si no no vas a poder comer no no lo he comido con pélito tú te la metes con pélito con pélito ay que delicia mi amor te gusta me encanta me fascina ay dios mío y ven acá y Omar está trabajando Omar está trabajando prima pero quítate eso de la cara el pelo Omar está trabajando entonces ahora como va quitaron ya pusieron los huevos comerciales y esa copa sabe no sé qué fue lo que hizo en el trabajo no sé si trabajó dos veces en la fábrica Villa o trabajó en la concretera yo no sé yo sé que me voy para Cuba ay dios mío cuando vaya a Cuba candela ay mi madre ay mi madre ay mi madre ay prima te gustó la comida ay muchachos bueno dale vamos a comer dale después seguimos chismeando dale el problema es que mi prima Omar no quiere venir porque él dice que Raidel se molesta y él no quiere tener problema con Raidel ¿me entiendes? él no quiere tener problema con Raidel dice que Raidel tiene un carácter muy fuerte y eso y no quiere ay prima por lo que pasó la otra vez de todas maneras él va a venir a conversar con él claro más adelante a pedirle disculpas pero él no va a venir más motivado así como él viene pero nada mi prima vinimos aquí yo vine por lo menos yo vine por lo menos prima pero tú no tienes crema en tu casa no hay crema allá en casa de Omar él no mira eso mira como tiene la rodilla yo vine a echarme crema tú vine a echarte crema nada más para echarme crema nada más pero aprovechar de comida claro y te quedas a comer y sacar la vez que pienso en Omar te cojo un odio ay Dios mío ay ese es muy moderante si por un punto de la cara te tiene un bombazo como el crípe tiene así con la cara así genero mono no pero te tienes muerte en la carretera muerta te tienes imagínate tú el tipo trabajador y fuerte ajá para que tú veas déjame saludar mis amigas mis amigas con amor y cariño primo vamos a comer después seguimos hablando oíste vamos a comer dale vamos a comer anda a desesperar mis amores yo les dejo el video de hoy hasta aquí ando toda despeinada porque estaba cocinando les dejo el video de hoy hasta aquí espero que les haya gustado como vieron la prima ponchita está comiendo aquí con nosotros así que bueno ya la verán cuando se iba para Cuba con sus maletines y sus cosas nada estamos terminando de comer ahora gracias por haber pasado un día más junto con nosotros muchísimas gracias esperemos que el plot de mañana sea diferente y nada es lo que toca estar en casa y tú quédate en casa también para que no haya problema con virus y problema con nada que aquí estamos nosotros para entretenerlos y que la pasen bien junto con nosotros positivo todo el tiempo ¿veros Raidel? seguro positivo todo el tiempo todo el tiempo hasta en momentos malos en momentos críticos positivo chicas ¡táguata, táguata! ¡táguata, táguata! ¡táguata, táguata! ¡suscríbete al canal! ¡jajajaja! ¡jajajaja!